El elemento vida sin el cuidado debido se convierte en un letal veneno. El defensor del pueblo de la región, José Agüero, informó que en un reciente estudio se supo que en 60 localidades de cuatro provincias de la Sierra Liberteña se consume agua no acta para el ser humano. En esos lugares, la presencia de coliformes fecales sobrepasa los niveles permitidos. La primera muestra que nosotros tenemos es de las provincias de Bolívar, de Julcán, de Virú, de Ascope y de Otusco. Es preocupante que a estas alturas y teniendo presupuesto en las municipalidades no se esté tomando una acción tan elemental, tan básica y tan prioritaria como es el abastecimiento de agua potable para el consumo de las personas de la población. ¿En la calidad del agua qué sustancias tiene? Bueno, de la evaluación que se ha hecho, en Demasía no tiene coliformes fecales en totalidad. Por ello, su despacho informó a cada comuna de las 60 localidades para que en un laxo de 20 días puedan atender la emergencia. De no ser caso a la recomendación, la Defensoría iniciará una serie de denuncias ante la Contraloría. Nosotros ya hemos hecho las recomendaciones correspondientes, le hemos indicado las acciones que tienen que realizar de inmediato, y si es que no lo hacen vamos a derivar estas acciones a la Contraloría y tanto como al Ministerio Público. ¿Cuánto tiempo tienen al menos para ello? 20 días para que solucionen todos estos problemas de gravísima situación. ¿Se han dado casos de personas con diarrea también? En realidad ha habido bastantes problemas en los centros de salud. Se sabe que muchas personas en dichos lugares sufrieron durante este tiempo problemas estomacales, pero aún no se confirma si es por causa del agua contaminada. La Defensoría está realizando los mismos estudios en la provincia de Trujillo. Los resultados se conocerán en los próximos días.